Como ustedes saben, aquí les estoy mostrando mi licenciatura o más bien mi certificación acreditada y licenciada para ser entrenador personal en Estados Unidos, bueno en muchos países, es una licenciatura o más bien una certificación acreditada que da créditos para entrenador personal, entonces estoy buscando recuperar el cuerpo que tenía anteriormente con obviamente menos porcentaje de grasa, este video tiene algunas semanas de firmado, o sea el progreso ahora es mucho mejor empecé con una sesión de trapecios ya que siempre me gusta hacer trapecios antes de trabajar los brazos aquí vamos a trabajar los tríceps, esto te va a ayudar mucho a lucir mejor cuando te pones un traje o un pullover los tríceps es el músculo que más volumen agarra, inclusive los presos cuando entran a la cárcel hacen mucho tríceps porque es el músculo que primero te va a marcar y se ve bien bonito entonces en estos ejercicios son con dumbbells, o sea pesas individuales, debes hacer 10 por cala de 4 sesiones este es con la soga y el ejercicio que se busca con la soga es cuando llegas al final no es jalar hacia abajo sino buscar una contracción para la apertura donde se trabaja las caras externas de tríceps este aquí trabaja un poquito más la fuerza, honestamente este no es el ejercicio que mejor yo hago pero lo hago porque siento que me ayuda con el tema de la fuerza luego uso la barra curva con las manos pegadas y lo mismo 4 sesiones de 10 o 12 con un peso de 30, 40 por cala, o sea 60 en total, 60 libras, libras se maneja en Estados Unidos y espero que les haya gustado la sesión de entrenamiento para mejorar tu fuerza y físico con el tríceps ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!